ante la ciudad y ante la sociedad de Piedras Negras de que este ayuntamiento, su seguridad, la seguridad de todos es lo más importante. Al entregar estas tres patrullas, pero entregar lo que por diferentes razones, que no voy a entrar en detalles, por años la corporación se había quedado sin comunicación efectiva y encriptada en materia de radios portátiles. Por increíble que pareciera, el municipio y especialmente sus corporaciones de policía y tránsito no tenían un solo radio portátil. Hoy entregamos a esta corporación radios de comunicación de una prestigiada marca internacional, todos ellos que cumplen con los lineamientos de frecuencias encriptadas que de ninguna manera alguien más puede tenerlas, solamente la Dirección de Seguridad Pública, además de radios portátiles para unidades que como estas tres entregamos el día de hoy. El compromiso de esta administración en su tercer año de gobierno es de que el 2021 que acabamos de iniciar hace apenas 24 días, también será un año de inversiones en materia de seguridad pública. Esperemos que el subsidio a la seguridad pública del gobierno de México continúe. Así lo queremos, así lo anhelamos. Pero aún y que por alguna razón no se diera, hay un compromiso del ayuntamiento de que tiene que seguir invirtiendo en lo más importante para todos. No puede haber desarrollo económico si no hay seguridad. La seguridad es, por sobre todo, lo más importante para Piedras Negras. Hoy entregamos estas tres patrullas, estos equipos de radio, por un valor de 4.887.781 pesos.